Hola, buenas. Mirad qué bichitos les traigo hoy. Aquí les traigo el NAS QNAP de TSH 1290FX7232P de 64 GB. Este NAS es All-Flash equipado con un procesador AMD EPYC 7232 de 8 núcleos y 16 hilos, con potencia de hasta 3.2 GHz. Ofrece un alto rendimiento para optimizar sus flujos de trabajo, tanto de copia de seguridad, de colaboración de archivos, y edición y almacenamiento de video, algo muy importante. Podemos ver claramente las 12 bahías de disco de 2,5 pulgadas. Vemos que las bandejas son comunes para disco de 2,5, ¿vale? Admite SSD 1.2 y SSD de SATA de 6 GB. Aquí por el frente visualizamos el botón de power, los clásicos LED de status. También vemos que tiene un USB y el botón de copia de un solo toque. Por la parte de atrás podemos ver los 4 puertos de red disponibles. Aquí quiero hacer hincapié en su capacidad de transmisión, ya que viene con 4 puertos de serie, los cuales 2 RJ45 de 2.5 GB de Ethernet y 2 puertos de 25 GB SFP28, con los cuales en el entorno adecuado le brindarán tener una red de alta velocidad. También tenemos 2 puertos USB 3.2 generación 1. Vemos que tenemos la posibilidad de ampliar con ranuras de expansión PSI Express. Tenemos 4 ranuras disponibles. La fuente de alimentación es de 750 vatios, por lo tanto su consumo en funcionamiento típico es de 134.4 vatios. Vemos 2 ventiladores de 92 milímetros, los cuales son suficientes para refrigerar todo el sistema. En la parte interna vemos su gran disipador, el cual protege su procesador AMD EPYC de serie 7002 de segunda generación, de 8 núcleos y 16 hilos, con potencia de hasta 3.2 GHz y un PASMR de 17.017. Este procesador ofrece una alta tecnología de proceso, ofreciendo un rendimiento bastante agresivo y potente. Este modelo viene equipado con 64 GB de RAM de DR4 SC Lombin y se puede ampliar hasta 1 TB con 8 módulos de 128. Aquí vemos las 4 ranuras de expansión PSI Express para poder ampliar su capacidad, ya sea con placas de red, adaptadores de red o podemos poner alguna QM2 para expandir su almacenamiento. Este NAS garantizará la integridad de los datos, ya que admite la deduplicación de datos en líneas a nivel de bloque y comprensión instantáneas casi ilimitada, Snatching en tiempo real y optimización del uso de los SSDs a través de QSAL. Este NAS funciona a la perfección con las principales aplicaciones de edición de video, Adobe Premiere, Final Cut, DaVinci, es ideal para proyectos que requieran un alto ancho de banda como es la edición de video en 4K y 8K o lo que es la edición colaborativa. Este servidor NAS de QNAP lo puedes encontrar disponible en nuestra tienda online cloudeo.com No olvides suscribirse al canal y si eres distribuidor no te olvides darte de alta en nuestra web para acceder a los beneficios exclusivos que tenemos para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!